La Catedral de Valencia inauguró el lunes 26 de abril una nueva exposición sobre los últimos estudios realizados sobre el Santo Cáliz, que alberga fotografías y paneles explicativos sobre las investigaciones de Gabriel Songel, catedrático de diseño de la Universidad Politécnica de Valencia, en su libro El Cáliz Revelado. Así, la muestra que ha sido ubicada en la zona del Miguelete, en el marco del año jubilar del Cáliz de la Pasión, y que permanecerá abierta en el mismo horario de apertura de la Catedral, pretende acercar al público el estudio de Songel, llevado a cabo durante seis años, sobre la composición de la reliquia y los distintos grabados que se pueden ver en ella. En el acto de presentación e inauguración celebrado en la Capilla del Santo Cáliz, participaron Álvaro Almenar, canónigo celador del Santo Cáliz, Frances Colomer, secretario autonómico de Turismo, y el propio Gabriel Songel. Pretende, precisamente, explicar, especialmente, el significado de cada uno de los detalles que tiene el Cáliz, que hasta ahora no se había profundizado demasiado en ello. Hemos procurado vincularlo con otras manifestaciones de la cultura universal, como son las marcas de cantero, que están en todas las poblaciones con construcciones medievales en toda Europa, por supuesto en la Comunidad Valenciana, y era una forma, entendimos que era una forma de vincular a las poblaciones con la hipotética ruta del Grial, pero que es un conocimiento del cual comparten muchas otras poblaciones, que no es un conocimiento que se volcó en la construcción del Cáliz, tal cual lo conocemos en la actualidad. Por tanto, de una contribución de conocimiento, de investigación pura y dura, poderlo convertir en algo dirigido a la población, a los ciudadanos y ciudadanas, para que entiendan, para que conozcan, pero tampoco para que se vean identificados con su cultura, con sus poblaciones de origen. Ha podido ser posible, por eso hoy es especialmente un día importante. Según expresó Álvaro Almenar, esta exposición sirve para poner en relieve las últimas investigaciones científicas, recordando que no hay que tener miedo a que la ciencia investigue esta reliquia, y animó a que se sigan realizando nuevos estudios. Y sobre todo, la importancia de esta exposición es que no tenemos que tener miedo a que la ciencia nos hable de esta reliquia. A veces cuando una gran catedral o tenemos una gran custodia de algo grande, tenemos miedo a que la gente la investigue, no sea que si investigan y demuestren que no es verdadero, nos quiten un poco todas las cosas. Pero yo creo que aquí en la catedral de Valencia, sobre todo en la época de don Marcelino la Echea, cuando se hizo la primera investigación con el profesor Beltrán, siempre ha habido una puerta abierta a la investigación científica sobre esta copa, porque la grandeza del santo cáliz es que la copa habla por sí misma. No hay que tener ningún miedo y ojalá que también tengamos más investigaciones, porque cada investigación que hay nos habla más de la autenticidad de esta copa que, como siempre decimos, pudo estar en la última cena en la mesa de la cena pascual.